¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alzando el vuelo! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Despegue! ¡Suscríbete al canal! ¡Escuadrón de torpederos! ¡Despegue! ¡Iniciando ataque! ¡Nuestro equipo ha capturado el área! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Aerotransportados! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Alzando el vuelo! ¡Aviación enemiga a la vista! ¡Aviación enemiga a la vista! ¡Iniciando ataque! ¡Despegue! ¡Escuadrón de torpederos! ¡Aerotransportados! ¡Objetivo fijado! ¡Atacar objetivo! ¡Aerotransportados! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Despegue! ¡Torpedos! ¡Atacar objetivo! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Alzando el vuelo! ¡Escuadrón de torpederos! ¡Aerotransportados! ¡Nuestro equipo ha capturado el área! ¡Iniciando ataque! ¡En el blanco! ¡Hemos destruido el barco enemigo! ¡Torpedos enemigos detectados! ¡Objetivo detectados! ¡Escuadrón de cazas! ¡Despegue! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Aero transportados! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Alzando el vuelo! ¡Escuadrón de torpederos en picado! ¡Aero transportados! ¡Ataca al objetivo! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Alzando el vuelo! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Despegue! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Alzando el vuelo! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Despegue! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Despegue! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Aero transportados! ¡Iniciando ataque! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Azando el vuelo! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Aero transportados! ¡Ataca el objetivo! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Despegue! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Aero transportados! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Alzando el vuelo! ¡Escuadrón de cazas! ¡Aero transportados! ¡Nuestro equipo se acerca a la victoria! ¡Escuadrón de torpederos! ¡Alzando el vuelo! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Despegue! ¡Escuadrón de bombarderos en picado! ¡Alzando el vuelo! ¡Iniciando ataque! ¡En el blanco! ¡Alzando el vuelo! ¡Eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.